Hola gente de youtube, un nuevo video para el canal de gustavazones Que tal gente, pues aquí con un nuevo tutorial, espero que les guste mucho Y es como convertir una foto a anime, espero que le apoyen y le den Y pues las aplicaciones que editaremos estarán aquí abajo en la descripción Pasemos al tutorial Una vez aquí en donde hemos descargado la aplicación, o bueno el archivo Yo lo tengo aquí en doblood y pues aquí está, le daremos a extraer Y ya saben, le damos a ok Una vez aquí nos crea esta carpeta, tiene dos archivos Uno es mi agradecimiento como ya saben y otra es la aplicación Y ya sin más le daremos a instalar Una vez aquí, le damos a instalar Y volvemos cuando se termine de instalar Una vez instalado gente, estamos aquí y le damos a abrir Aquí le damos a este botón rojo que se, como se observa Y pues gente, esta es la interfaz de la aplicación Es como tipo un TikTok chino Que el cual nos va a permitir hacer el efecto Obviamente el que les dije de convertir una cara anime Y pues tiene efectos realmente interesantes Que para ser una app automatizada Me dejó realmente sorprendido Y pues aquí les dejo mi Instagram Que en serio, si no me siguen deben ir a seguirme Porque ahí paro más al pendiente colocando Este, como voy en los videos Cuando van a salir Y pues si no me sigues debe seguir Ahí Y ya Una vez nos vamos aquí A donde está la ruletita esta de video Está aquí Le damos a la X Y aquí nos estarían apareciendo los distintos efectos A ver, vamos a ir revisando Y yo elegiré el de aquí Una vez seleccionado el video Le daremos aquí en este botón rojo Aquí le damos El que se aprecia aquí Nos aparece una vista previa Le damos en permitir Botón rojo otra vez Y bueno, aquí están Este, las recomendaciones que le doy Es que la foto sea totalmente del rostro Obviamente, que no esté muy lejos Ni muy cerca Y que no haya objetos que impidan Este, la visualización del rostro, ¿no? Una parte de aquí La parte izquierda es la de videos Y la parte derecha es la de fotos Nosotros nos vamos a concentrar en la parte de fotos Y pues vamos a seleccionar Yo seleccionaré este actor Tengo aquí cuatro fotos Las cuales estaré probando Yo seleccionaré este de aquí Que pues ya lo, ya la vi Y creo que esta va a ser un buen ejemplo Una vez seleccionada la foto Le damos en el botón rojo Y ya se nos empezará a cargar automáticamente Este, no piensen que Porque se les queda en 20% Este se va a quedar así No Es porque a veces Está renderizando el video Y procesando, ¿no? Aquí ya está el ejemplo Y pues me gustó como queda Al final obviamente Les daré una vista previa más Más cerca Pero miren como quedó Estoy realmente impresionado Para hacer una app automatizada Como dije en lo anterior Es bellísimo Me encanta demasiado Y... Y genial, la verdad Le daemos aquí para guardar En este botoncito Y en la parte de aquí Abajo Y ya ahí se nos estaría guardando La verdad Se nos guardará en nuestra galería Nosotros lo vamos a buscar Y ya podemos subirlo a Instagram A Whatsapp A Facebook No sé A donde quieran ustedes Y así lo estaríamos probando Gente, la aplicación Y pues está realmente interesante, ¿no? A ver Vamos a hacer otro ejemplo Seleccionar el de acá Ya saben que nosotros Nos vamos para la derecha Para ver las fotos Porque en la izquierda Están nuestros videos Voy a seleccionar a esta A esta chica Que encontré No sé ni quién será Pero Como les digo Hay momentos en los que Carga más rápido la aplicación No sé que tenga Creo que reconoce mejor El rostro O es la calidad del internet Puede ser O el celular Se los dejaré aquí en la descripción Ya saben La aplicación y todo Aquí se me terminó a mí Y pues miren como queda Tiene un efecto realmente interesante Y deben probar con sus fotos A ver qué tal les sale Y si Les funciona Me encantaría que me etiqueten En su Instagram Este Colocando así Mi arroba Y mi usuario Los estaré reposteando Y al mejor Bueno Este Lo colocaré ahí Y bueno Ya pues no Ya saben que para guardar El botón rojo Ahí se nos estará guardando Y pues ya gente Este es el tutorial de hoy día Súper sencillo Súper rápido Espero que les haya servido Y pues aquí les dejaré Unos ejemplos Que yo hice Y pues deben probarlo La verdad gente Me encanta la aplicación Y adiós Hasta la próxima Ya saben Un comentario constructivo Y una Suscripción Y un buen like Me vendría genial Estoy que me esfuerzo Demasiado en hacer esto Y también ya viene Una canción Nueva Que Ala Que está muy genial Que la estoy grabando Con alguien más Y espero que le den apoyo La verdad también Me encanta demasiado Bueno Hasta la próxima Música 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 Gracias por ver el video.